Hola, muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de Jota es tu canal. Las proteínas que se encuentran presentes en el sistema membranoso de las células musculares participan en la generación del potencial de acción, en la contracción y en la relajación, entre otras tantas funciones celulares. En este vídeo revisaremos cuáles son las principales proteínas que se encuentran en la membrana, en los túbulos T y por último en el retículo sarcoplásmico. También mencionaremos las diferencias más importantes entre las células musculares esqueléticas y cardíacas, pero vamos a iniciar mencionando a las proteínas de membrana. En el músculo esquelético, para que la célula pueda generar un potencial de acción necesita canales de sodio y de potasio que sean dependientes de voltaje, estos son esenciales para la despolarización y para la repolarización. En cambio, el músculo cardíaco necesita canales de sodio, de calcio y de diversas familias de canales de potasio. Para mayor detalle pueden consultar el video de potencial de acción cardíaco que tenemos disponible para ustedes y les dejamos el enlace en la descripción. Además de las proteínas de potencial de acción, existen proteínas que sacan literalmente el calcio de la célula, en esta animación ampliamos un segmento de la membrana celular muscular estriada, esta representa ambos tipos de músculo estriado y podemos observar aquí al intercambiador sodio-calcio que es el que tenemos a la izquierda y a la bomba de calcio dependiente de ATP, que es la de la derecha, ambos están en la membrana celular, ambas proteínas participan en la retirada del calcio que ingresó al medio intracelular para llevarlo al espacio extracelular y esto contribuye por supuesto a la relajación. Muy bien, como podemos observar el intercambiador de calcio permite el paso de tres iones sodio por un ión calcio, mientras que la bomba de calcio expulsa un ión calcio por cada molécula de ATP. Quiero que veamos otra vez el vídeo para que quede un poco más claro, tenemos el calcio en el interior, vamos a buscar sacarlo, vemos que el intercambiador sodio-calcio va a ingresar uno, dos, tres sodios y expulsa un calcio, mientras que la bomba de calcio, por cada ATP que utilizamos va a expulsar un ión de calcio. Muy bien, ahora en esta animación que tenemos aquí representamos un segmento de una célula muscular, vamos a identificar a los siguientes elementos, tenemos a la membrana celular, que es la que se ilumina ahí, al túbulo transverso o túbulo T, que como recordarán es un conducto que puede atravesar la célula de lado a lado y forma parte de la membrana celular, en el interior de este túbulo encontramos pues líquido extracelular. Al ser una prolongación de la membrana celular, los túbulos T también poseen canales iónicos responsables del potencial de acción, para que la actividad eléctrica pueda dispersarse por toda la célula de forma eficiente, ya sea célula esquelética o célula cardíaca. En los túbulos T de ambos tipos de músculo estriado se encuentran canales de calcio especializados y están agrupados de cuatro en cuatro, como los vemos ahí son esos cuatro tubos que tenemos en color morado, a través de los cuales el calcio del líquido extracelular ingresa a la célula muscular. Al retículo sarcoplásmico en el interior de la célula, el cual como sabemos es un organelo que tiene una membrana propia que lo delimita, y por último en la membrana del retículo sarcoplásmico existen también canales iónicos que permiten la salida de calcio del retículo, por lo que se les llama canales liberadores de calcio, es muy fácil, estos canales como podemos ver están estrechamente asociados con los del túbulo T, y lo revisaremos un poco más adelante. Por ahora nos concentraremos en los canales de calcio del túbulo T, estos canales son sensibles a voltaje, por lo que si la célula está en su potencial de reposo los canales no permiten el paso del calcio, ante una despolarización como la vimos ahí los canales pasan de un estado cerrado a un estado abierto y permiten que el calcio ingrese a la célula, eventualmente el canal se va a inactivar, y por último va a regresar a su estado cerrado inicial, cuando las células se estén repolarizando hasta alcanzar su valor de reposo. del retículo sarcoplásmico vamos a revisar a dos proteínas de gran importancia, los canales liberadores de calcio y a las bombas de calcio del retículo sarcoplásmico. El desarrollo del retículo sarcoplásmico varía de un tipo de músculo a otro y su función principal es de almacenar calcio, eso es lo más importante que hace. Los canales liberadores de calcio al activarse permiten la salida o liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, estos canales se encuentran en estrecho contacto con los canales de calcio dependientes de voltaje de los túbulos T, por lo que estos están directamente involucrados en permitir que después de un potencial de acción se produzca inmediatamente una contracción, a este proceso es al que se le conoce como acople excitación-contracción. Por último, la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico constituye uno de los mecanismos encargados de retirar la mayor cantidad de calcio del líquido intracelular y llevarlo al interior del retículo sarcoplásmico, para reponer los depósitos de calcio que ha perdido y de esta forma contribuye a la relajación. En esta animación veremos la función de los canales liberadores de calcio y de la bomba de calcio del retículo sarcoplásmico, en condiciones de reposo las células musculares estreadas conservan al calcio en el interior del retículo, para que el calcio pueda salir al citoplasma celular a través del canal liberador de calcio. Estos canales se deben activar, ya sea por un cambio de voltaje o por la entrada de calcio que viene proveniente de los túbulos T, esto depende si es músculo esquelético o es músculo cardíaco, en cambio la bomba de calcio lleva este ión proveniente del líquido extracelular o del retículo sarcoplásmico de regreso al interior del retículo sarcoplásmico, a diferencia de la bomba de calcio de la membrana que ésta lo lleva al medio exterior de la célula, es decir al líquido extracelular. Otra diferencia importante es que esta bomba del retículo transporta dos moléculas de calcio por cada ATP utilizado, cuando el calcio es retirado del medio intracelular los canales sensibles al calcio pasarán al estado cerrado. Como pudimos observar a lo largo del vídeo las proteínas del sistema membranoso de la célula muscular son de gran importancia para su adecuado funcionamiento, es muy importante identificar y saber diferenciar a las proteínas de la membrana de los túbulos T y a las del retículo sarcoplásmico, ya que ambas participan directamente en la generación del potencial de acción, en la contracción y en la relajación. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo, esperamos que les haya sido de mucha utilidad y nos vemos en el siguiente.